Bueno, permanecemos en el exterior porque tras el ataque a la refinería más grande del mundo en Arabia Saudita, el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero principal aliado de Arabia Saudita, anunció nuevas sanciones económicas en contra de Irán y las medidas llegaron antes de una eventual ofensiva militar por parte de Washington. Estamos en un punto donde sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Sabemos precisamente que Irán condujo estos ataques. Al menos 15 torres fueron atacadas en At-Qaí, la refinería más grande del mundo, ubicada en Arabia Saudita. Y pese a que los iraníes niegan estar involucrados en los destrozos que afectan a la petrolera estatal, Washington insiste no solo en responsabilizarlos, sino también en castigarlos. Hemos sancionado al Banco Nacional iraní al más alto nivel. Ese es su sistema financiero central. Esta es la última fuente de fondos restantes. Por lo tanto, el Banco Central de Irán como el Fondo Nacional de Desarrollo, que es su fondo soberano de riqueza, quedarán excluidos de nuestro sistema bancario. Esto significará que no haya más fondos de Irán para financiar el terror. Medidas que se suman a otras restricciones petroleras e institucionales que pesan sobre Teherán desde que Donald Trump abandonó el pacto nuclear de 2015, momento en que las opciones nucleares se pusieron nuevamente sobre la mesa. Yo no quiero hablar de eso, pero debo decir que creo que las sanciones funcionarán y la opción militar funcionaría. Un enfrentamiento entre ambas potencias tendría consecuencias devastadoras. Y según Teherán, el ataque militar por parte de Estados Unidos supondría una guerra total. Sin embargo, las sanciones llegaron antes de que los asesores de Trump le propusieran estrategias de ataque. Estas son las sanciones más altas nunca antes impuestas sobre un país. La pregunta ahora es si evitarán un conflicto militar o incrementarán la tensión entre norteamericanos, iraníes y sauditas. Mientras eso se define, los mayores exportadores de petróleo del mundo trabajan 24-7 para restablecer la normalidad en sus dos refinerías en septiembre de este año.